y usted como que no está seguro, segura, más o menos cómo viene la pelota, pues aquí lo puede aclarar con el favoroso Alex Kroos. Buenos días, con quien hablamos, buenas tardes, aló. Sí, buenas tardes, mi nombre es Francisco. Francisco, bienvenido a este su programa, platíquele a Alex. Primeramente, también a usted, felicitarlo por su programa, espero que más y más radioescuchas lo escuchen. Sí, señor, muchas gracias a usted. La pregunta para el licenciado Alex. Yo estoy siendo agredido verbalmente por una pareja, un hombre y una mujer, son anglos, yo soy voluntario en un banco de comida, y ellos de forma arbitraria tratan de meterse en el estacionamiento cuando ya está lleno, y yo les estoy diciendo que no hay lugar, entonces en forma agresiva me empiezan a insultar y amenazaron con hacerme daño, por impedirles pasar, y se bajan de su carro y ya se forman en la línea para pedir comida, pero se salen y actúan en forma bastante rara, porque se quitan las máscaras de protección, que es obligatorio que en el banco de comida todos lo utilicen, estamos hablando de alrededor de 50 agentes formadas, y ellos salen de la fila, del fondo, y se van al frente y hacen varios desmanes insultando a toda la gente. A lo que voy, yo en lo sucesivo si veo que regresan esas personas, ¿puedo utilizar, por ejemplo, un gaspumienta para defenderme? Mire, si personas lo están agrediendo físicamente, si personas lo están agrediendo físicamente, usted tiene el derecho de usar la fuerza mínima necesaria para evitar de que usted sufra un daño, pero tiene que tener mucho cuidado, ¿me entiende? Ahora, si usted legítimamente piensa que puede sufrir un daño, pues sí, lo puede usar, pero tiene que tener mucha discreción, voy a decir, tiene que tener mucho cuidado con eso. Gracias. Generalmente yo no recomiendo que se haga eso. Ok, caballero. Ok, muchas gracias por haber llamado, y damas y caballeros, el caballero dejó una línea abierta al 415-552-2938. Alex Kroos siempre nos... ...de algún caso que él ha administrado. Mientras tanto vamos con esto. Buenas tardes. Bueno. ¿Es comido? Sí, es con usted, señor. Una pregunta, tengo una duda. Respecto al caso de este hombre que es pedófilo, que es el de la luz del mundo, estaba comentando con alguien, y me dijeron que ese hombre no le iban a dar los 16 años, y ese hombre iba a salir en 7 años, más o menos. ¿Es eso correcto? ¿En cuál ciudad pasó esto, señor? No, no, el caso este de la luz del mundo, del predicador, yo creo que era que violó a mucha gente que no se... No, yo sé, yo quiero hacer un préster, pero ¿a dónde pasó el incidente? En Los Ángeles. O pasó en Los Ángeles. Ah, bien extraño que es tanto, pero la cosa es esto, ¿lo encontraron culpable por medio de un juicio por jurado, o se declaró culpable? No, no, es el caso que estaba pasando por... ¿Cómo se llama ese hombre? El pedófilo... Yo entiendo eso. Pero yo no he terminado el caso. ¿No entiendes? Si él se declaró culpable, si lo encontraron culpable por un jurado, a mí... ¿Cómo terminó el caso? Marcos. Bueno, pues el caballero se fue. Estamos hablando, me parece que... Nason Joaquín, líder de la luz del mundo, acusado de pedofilia, pidió atención a sus necesidades especiales en prisión. Los abogados defensores aseguraron que su cliente tiene problemas de salud, por lo que tiene una serie de requerimientos alimenticios. El caballero me parece que estaba insinuando que a este caballero le van a dar 17 años, o le dieron 17 años de prisión, pero que él nomás va a servir la mitad. ¿Eso es lógico o no? Bueno, I mean... La cosa es que normalmente cuando una persona recibe un castigo que no es un strike o delito agravante, se sirve la mitad, pero en estas circunstancias no, porque cuando estamos hablando de abuso sexual de niños, normalmente se tiene que servir 85% de la sentencia. Lo que está pasando aquí es que a la misma vez el Estado potencialmente no quiere tomar el riesgo o la responsabilidad, Marcos, de cuidar a una persona que potencialmente tiene problemas médicos. Hay ciertas excepciones que los abogados pueden hacer y pueden pedir en efecto para disminuir o reducir sentencias cuando las personas están enfermas, porque a la misma vez el Estado no quiere la responsabilidad de que alguien muera ahí en la cárcel y que digan que fue la culpa de ellos. Oficialmente en la comida. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¡Aló! ¡Aló! Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Tengo una pregunta, licenciado. Fíjese que tengo un nieto y mi nieto tiene un carro deportivo y cuando iba manejando, saliendo de su trabajo, vino otro a la par en el freeway, al 101 Norte y le hizo señales, pues, de que empezaran una carrera. ¡Oh, no! Y la empezaron. Mi nieto no usó la sabiduría. Empezaron la carrera y luego el otro tuvo un accidente. No fue grave, pero tuvo un accidente. El otro carro. Sí, señora. El otro que iba haciendo competencia con mi nieto. Sí. Y mi nieto se fue porque teníamos un party allá por el 37, camino a Vallejo. Y él se fue, siguió su camino. Sí. Pero, como ahora es de la tecnología, empezaron a grabarle y todo. Sí. Y llegó la policía, el carro es a nombre de mi esposo. Llegó la policía a buscarlo. Yo casi me desmayo porque cuando la policía llega a buscar a alguien y decir que hubo un accidente, pues, a veces llevan lo peor, las malas noticias. Sí, correcto. Y entonces yo sentí que hay la muerte. Pero después me dijo el policía, muy, los policías muy, con toda su ética profesional, me hablaron, me dijeron que no, que no, él no había tenido ningún daño, no le había pasado nada, pero había, se había ido. Y entonces, ¿qué cree, licenciado, que le van a hacer ahora a mi nieto? Porque llegaron, todos los policías que en el corte no le han llegado las citas, pero, usted, ¿qué opina usted a través de su experiencia? La cosa es esto. El problema es que si él estaba, pues, en efecto, haciendo una carrera con otra persona, los dos, las dos personas estaban, en efecto, cometiendo un delito, que es de conducir peligrosamente, bajo el código vehicular, sección 23109. Ahora, la cosa es esto. Cuando dos personas juntos están cometiendo un delito, y si algo ocurre, como un accidente, o algo así, los dos son legalmente responsables, bajo una teoría de conspiración. Porque si dos personas juntas hacen un arreglo, un acuerdo, aunque no hagan nada en escrito, pero acordaron a hacer una carrera, y alguien sufre un daño, vamos a decir, los dos legalmente van a ser responsables, aunque su hijo no fue la persona que directamente tuvo el accidente con la víctima. La cosa es que, aunque él no se accidentó, él se fue de la escena, y solo le van a presentar cargos potenciales, no solo de conducir peligrosamente, pero de pegar y correr. Ahora, si la otra persona sufrió un daño a su compañía, bajo el código vehicular sección 20001, que desafortunadamente conlleva una pena potencial de hasta tres años en prisión estatal. Ahora, yo no voy a decir que eso es lo que le va a pasar a su nieto, porque yo no he visto el caso, pero simplemente bajo lo que usted me está diciendo, y basado en los cargos potenciales, eso es lo que potencialmente pudiera ocurrir, que es manejar peligrosamente, conspiración, y pegar y correr. A ver, esos son los tres cargos que se me meten a mente ahorita. ¿Y cree que lo van a arrestar el día que vaya a la corte, Elick? ¿Lo han dejado ir ya, o está en custodia todavía? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Está esperando la cita. ¿Pero está libre o está en custodia? No, está libre, no se lo llevaron, ni tampoco quitaron el carro. Si lo dejaron a él libre, la probabilidad es alta de que sí lo pongan ahí en, pues que no lo pongan en custodia. La probabilidad es alta de que no lo pongan en custodia, pero siempre existe la posibilidad. Es la razón por la cual en esas circunstancias, siempre recomendamos que un abogado penalista lo esté representando ahí en la corte, y potencialmente que un fiador, que un bail bondsman, también estuviera ahí potencialmente, para que en caso, en caso de que lo encarcelen, un fiador lo puede sacar inmediatamente. ¿Y usted podría representarlo? Sí, nuestra oficina se encarga de todos los casos criminales, y lo que usted me está describiendo definitivamente es un caso criminal. Solo recomiendo que definitivamente nos dé una llamada al 510-345-4444, que su nieto llegue a la oficina y que traiga todos los papeles que corresponden al caso, y ahí se puede analizar la situación. Solo un teléfono directo de nuestra oficina, es el 510-345-4444, Marcos. ¿Cuántos años tiene el chavo? Disculpe el número del licenciado. Es área 510-345-4444. ¿Cuántos años tiene el muchacho? Tiene 10 y cumplió 18. O sea, ya tenía 18. Ah, desafortunado, porque si hubiera tenido 17, diferente a 18, porque ahí fuera procesado en la corte juvenil. Lo mejor de la suerte, señora, con ese caso. Buenos días, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Me siento por contarle al licenciado si, si, digamos, yo tengo el cuarto aquí, el mamá y el mamá de trabajadores, sin avisarme, sin cumplir la ley. Entonces, yo quisiera saber si puedo conectar evidencias, grabarlas como cámaras pequeñas ocultas, y si es así, si me pudiera recomendar alguna clase. Yo he visto buenas en televisión. Ok. Cuando se trata de grabar, ahora, obviamente, esto no es un caso criminal. Se puede convertir en un caso criminal, pero en contra de él. La cosa es esto. Cuando se trata de grabar, usted tiene el derecho de grabar a una persona cuando la persona no tiene expectación de privacidad. Si la persona tiene expectación de privacidad, por ejemplo, dentro de un cuarto cerrado, o dentro de un baño, o algo así, es ilegal grabar, pero al aire libre, o en un negocio donde personas del público tienen acceso a entrar y salir, o una área de común donde cualquier persona puede entrar y salir, ahí no hay expectación de privacidad. eso sí se puede grabar, pero solo en ciertas circunstancias, señor. La mejor de la suerte, caballeros. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? El caballero dejaba una línea abierta al 415-552-2938. communication, ¿no? ¿Aló? Sí, señor. Como el día de... St. Patrick's. St. Patrick's, definitivamente, también el día de los cohetes. Ahí sí la gente... El 4 de julio. El 4 de julio. Y también el 16 de septiembre. No, 16 de septiembre. O cuando hay un pleito de boxeo. O que casi es 4 de mayo, 5 de mayo y 16 de septiembre. Te tenía una pregunta después de que me platiques sobre todos tus números, por favor. Sí, Marco. Si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito. Y si necesitan representación en la corte, llame inmediatamente para hacer una cita gratis al 510-345-4444. De nuevo, 510-345-4444. Y como siempre, por casos penales, casos criminales. Y de manejar bajo la influencia, que es criminal. Damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Y no se olviden visitar a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista YouTube California. Donde tenemos miles de videos. Todas las personas pueden aprender mucho con respeto a los casos penales. Marco. No recuerdo si fue en la película Hot Rod Molly o la película Rebel Without a Cause. Ok. Entonces se agarran a una especie de atrevimiento, ¿verdad? A ver quién es el que se tira a la... O sea que la idea es de que vas a aventar tu carro al abismo, ¿verdad? Y entonces van dos choferes, uno reta, el reto es la palabra que no me llegaba. Estaba retando al otro, ¿verdad? Y se van, ahí van. Y luego, obviamente, pues la idea es de que al último minuto, al último segundo, te tiras fuera del auto, los autos se van para allá. ¿Ya? A uno de ellos y se queda atascado en el auto y se va y se mata. Ya. El otro se sale y se tira. Ok. Todo para decir que en el caso de estos dos jóvenes, se agarran jugando carreras. Uno de ellos está medio tonto, bueno, está medio, no está muy inteligente. Y se va y se da en la pura torre, ¿ya? Como este muchacho pasó. El otro que estaba haciendo carreras con él, ¿también es responsable? Ya. No, man. Ya. ¿Really? Porque los dos están cometiendo un delito junto y cuando eso ocurre, cuando eso pasa, lo clasifican como conspiración. Y si, pues, si usted está manejando peligrosamente y alguien muere, y es claro que usted está manejando peligrosamente a propósito. O choca. Ahí usted puede presentar cargos por homicidio vehicular. Si es que alguien muere. Bueno, ya, y eso fuera una violación del Código Penal 161-192, que conlleva una pena potencial de hasta 11 años en la prisión estatal. Pero este cuate, de todas maneras, tiene algo de responsabilidad, nomás porque él estuvo de acuerdo que vamos a correr, el otro es el que se dio en la torre, y él se va porque va a una fiesta. Ya. Pero de todas maneras lo andan buscando. Bueno, ya, porque la cosa, si alguien muere, le pueden presentar cargos por homicidio vehicular. Ya, bueno, nadie murió en este caso, ¿no? No, 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 pero ahí todavía puede ser pegar y correr, y si alguien sufrió cualquier daño, va a ser felonía de pegar y correr. Wow, that's pretty nasty. Don't do it. Don't do it. Ya, de cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí, área de la Bahía, en Norte California. Si usted, alguien, su familia, ha sido arrestado por un delito, llame 510-345-4444, Marcos. Thank you, Alex. Pero va a hablar. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.